Problemas Y actualmente People está demente Algunos culpan al presidente Otros hablan de feo del mundo Que cagas de mundo Batman ya no anda por aquí Se fue a Suiza a andar en esquí Los malhechores andan por las calles Hacen lo posible para que no me cache Porque saben que es un secreto Y la verdad, se los prometo Se trata de alguien muy valiente Con un poder imponente Y aunque odia la violencia Hasta que pierde la paciencia Y es una verdad verdad No se llama Super Problemas 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 El poder de nuestros héroes Está limitado Por un episodio Del pasado Parece ser que cuando nació Ese día extraño Algo pasó En el momento del predito Se reía Y Super Problemas No lo entendía Con el tiempo Los dos fueron creciendo Y ahora en un superhéroe Se fue convirtiendo El otro en cambio Se hizo malhechón Comete delitos a su favor Super Problemas No puedes con él Si me enfrentas Sabes que vas a perder Es que su risa Lo paraliza Queda más duro Que la moraliza Su risa de ganada Lo está saturando Y nosotros seguimos cantando Super Problemas Si te vas aburrido Tienes que llamar Sub, 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 Subation Si te vas aburrido Tienes que llamar Sub, 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 Sub Karma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.